Bueno, lo que pasa es que acá lo que decía, si no se define esta situación coyuntural en los Estados Unidos, es difícil avanzar en ese hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que Trump tiene una gran posibilidad de ser, de triunfar, digamos, constitucionalmente, legalmente. Son mecanismos que están establecidos en el, digamos, en todo lo que son los elementos constitutivos de la Unión, de la República de los Estados Unidos. Y que a partir de allí, entonces yo creo que sí vamos a ver a un Trump que necesariamente tiene que cortar, pues, con todos estos grupos que han tenido que, bueno, Trump cuando llega a la presidencia, prácticamente, como es una persona que viene que no era de la política tradicional, bueno, él tiene que gobernar, utilizar burócratas, operadores, por ejemplo, gente que, ¿cómo es que se llama este embajador Bolton, por ejemplo? Bolton era una persona que nunca creyó en Trump, pero por una necesidad pragmática de que, bueno, la administración no se puede parar, esto tiene que seguir avanzando, Trump lo incorpora y, bueno, Bolton hizo lo que ya sabemos que hizo, ¿no? O sea, esta es una situación que a veces a la gente le cuesta entender que, como tú lo has explicado muchas veces, es cierto que hay una política del Departamento de Estado, como tal, de los Estados Unidos, pero también es cierto que dentro de esa política hay grupos que están, digamos, en conflicto y que tratan de impulsar su propia agenda para que su agenda particular sea la política general, digamos, del Estado. Entonces, esto no es nuevo, esto ha sido durante muchos años así, quienes han identificado esto del Estado profundo, yo creo que tienen el acierto de reconocer lo que es una realidad que es inevitable en el gobierno norteamericano, ¿no? Que es la acumulación de gente en la administración durante muchos años y ya ellos se sienten que son, digamos, los grandes factores de decisión, ¿no? Hay algo que quiero comentar rápidamente que viene como anillo al dedo a esto que estamos hablando y es que hace más o menos como una semana, Trump tomó una decisión que escandalizó a mucha gente en Washington y es que hay un comité asesor de política exterior en el Pentágono que es que da una opinión cuando se van a nombrar, digamos, hacer nombramientos, ascensos a generales, cuando se va a decidir qué información es, digamos, una amenaza a la seguridad pública de los Estados Unidos, qué información no lo es. Entonces, es un comité que está integrado por civiles y militares y Trump la semana pasada decidió en el ejercicio de sus facultades como presidente constitucional liquidar, destituir a todas estas personas y nombrar a un grupo de gente nueva. Claro, ahí estamos hablando de personas, por ejemplo, como Madeleine Albright, como Henry Kissinger, que tienen décadas formando parte de estas estructuras y que se han hecho prácticamente como una pieza misma de esa estructura. Yo creo que eso es positivo, que Trump haya tomado esa determinación, porque primero puede hacerlo legalmente, pero segundo, él está comenzando a dar ya, digamos, los signos, las señales de lo que va a ser, de lo que podría ser su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Yo creo que él tiene que cortar, digamos, con esos grupos, él tiene que incorporar gente que está dispuesta, digamos, a representar esa visión de un nuevo Estados Unidos, que tiene que romper con esa adicción que tiene, por ejemplo, con China. Acá prácticamente, bueno, en estos gobiernos, en esta, digamos, entre gobiernos demócratas y republicanos, yendo hacia atrás, Obama, Bush, Clinton, prácticamente no había diferencia. Todos diseñaron una política de entrega de la economía norteamericana a China, y eso es lo que está pagando Estados Unidos hoy. Eso es lo que quiere revertir Trump. Yo creo que Trump, en ese sentido, tiene claridad de lo que hay que hacer. Por supuesto, en lo que tú decías, en el caso de Venezuela, ahí se abren muchas opciones, sin duda. Pero, como todo, una cosa tiene que venir primero que la otra. Necesariamente se tiene que despejar esta parte, que es que Trump sea juramentado presidente el 20 de enero, y yo creo que entonces ya eso comienza a abrir, pues, esas diferentes vías de eso que tú estás planteando, de cómo Estados Unidos tiene que asumir su nueva política hacia Venezuela, hacia Sudamérica. Esa es la otra cosa. Ya, por ejemplo, ante una hipotética presidencia de Biden, se dice, él mismo lo ha comunicado, ¿no? Ellos van a tener una política de tolerancia con el chavismo, una política de entenderse no solamente con Cuba, sino con regímenes como el de Irán, ¿qué es lo que yo creo? Eso es lo que están planteando, una alcahuetería, una cabronería, le ponen esos nombres disimulados, pero eso es una desvergüenza lo que están proponiendo los de Biden. Y, claro, ¿cuál es el resultado de eso? Por ejemplo, ya vimos hace unos días que la respuesta de Irán, frente a esa supuesta apertura, que tú la llamas alcahuetería, pero ellos dicen que es una apertura para entenderse con los iraníes, porque hay que hablar con ellos y hay que deshacer lo que hizo Trump. Bueno, ellos quieren quebrar la línea dura de Trump. Bueno, la respuesta de los iraníes frente a esa apertura que ofrece Biden es que Irán dice, bueno, nosotros no vamos a negociar con nadie, vamos a reiniciar nuestros procesos para seguir enriqueciendo uranio y plutonio, y no vamos a aceptar ninguna inspección internacional porque Irán es un Estado, es un país soberano. Entonces uno supone que, bueno, que los iraníes podrían estar agradecidos de que un Biden esté tratando, digamos, de hacerlos parte de ese entendimiento. No, estamos hablando de un Estado islámico que tiene una agenda y que ellos y China se sentirían sumamente, digamos, alentados frente a una presidencia títere, frente a una presidencia débil de Biden, y eso pues pone a Estados Unidos en una situación de desventaja geopolítica muy difícil. O sea, yo creo que ese es uno de los temas que inclusive tocamos la vez pasada. Yo creo que quien representa esa situación de eutaxia para los Estados Unidos, de sostener a un Estados Unidos con sus planes y programas en las próximas décadas, es necesariamente una administración de Donald Trump, una administración de Biden con todo lo que ellos mismos han anunciado. Yo creo que sería no solamente un desastre, sino perfectamente se puede pensar que es el comienzo del desmoronamiento de la República por toda la cantidad de cosas que ellos, o sea, la agenda que ellos están tratando de impulsar es una agenda que va en contra de los intereses de la propia República de los Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que está en juego. O sea, por eso es tanto el, digamos, la manera, digamos, tan dura como ha sido esta batalla acá, porque lo que está en juego...